El RSE19 tiene propiedades antisépticas, ideal para la desinfección y limpieza de cualquier superficie que sirve contra todo tipo de bacterias y virus. El RSE19 sirve como producto limpiador contra el coronavirus COVID-19. Aplicar la nanotecnología con la universidad para tener un producto que tuviera una acción residual, que fuera como un microencapsulamiento y que el poder desinfectante se fuera liberando gradualmente con el tiempo. Yo creo que logramos un trabajo en equipo muy interesante con la universidad. Por eso yo en una conferencia recordaba que eso lo iniciamos el martes de la Semana Santa, el martes santo. Y una semana después, trabajando ya 24 horas al día, una semana después teníamos ya el producto desarrollado. El RSE19 no es corrosivo ni tóxico y se puede aplicar puro o disuelto en agua. Es un producto que los demás que hay en el mercado no tienen ninguna acción residual. Desinfectan, pueden desinfectar en el momento, pero la permanencia de esa acción residual desinfectante es nula porque tiene la acción residual del desinfectante. Entonces podemos estar tranquilos de que se tiene superficie libre por más de 72 horas. Realmente es perfecto justo en estos momentos que se están reactivando todos los sectores, pues puede ser utilizado en el sector comercial, industrial, hospitalario, empresarial, así como en espacio público, transporte masivo o en cualquier lugar que se presente alto tráfico de personas. Muy efectiva este apoyo de la ciudadanía del pueblo barranqueño. Lo han aceptado muy bien todos los supermercados, la presentación. Y ya estamos presentes también en el canal institucional. Ecopetrol, las empresas contratistas han podido comprobar que la efectividad y la acción. RSE19 es amigable con el medio ambiente, pues Multinza es una empresa líder en su cuidado. RSE se encuentra a la venta en Barranca Bermeja, Autoservicio La Quinta y Más por Menos, también en Bogotá, Supermercados Zapatoca y Tiendas Ara.